En la ciudad de Bayamo, en la provincia de Granma, el hospital Carlos Manuel de Céspedes, esta ciudad fue puesto en cuarentena por las autoridades de la provincia de Granma, donde los pacientes que se encuentran ingresados en este hospital no les permiten visita y el ferrocarril de la provincia de Granma también está anulado completamente el tren Bayamo-Manzanillo, donde no les permiten transitar hasta la ciudad de Bayamo para evitar el contagio del cólera, el dengue, tuberculosis y otras enfermedades que están afectando a esta provincia de Granma, donde los pacientes del hospital Carlos Manuel de Céspedes se encuentran en tremendo pánico de terror por lo que están pasando allá adentro, donde hay unos cuantos casos de cólera y dengue. Y se detectaron en el reparto de la Unión de esta ciudad de Bayamo 21 focos de mosquitos, incluyendo casos con tuberculosis, casos con letra y enfermedades neuróicas provocadas por la bacteria del cólera. Reportó José Bayamo-Cuba, yo Andrés Montoya Javiles, presidente de Jóvenes de Bayamo.